Amigos míos, estoy drogado hace tres días que no soy yo No duermo nada y ando alterado, pero esta droga a mí me gustó No me critiquen si soy falopa, si anoche le prendí fuego al cabaret Es que esta droga me puso malo y ni me acuerdo como me corté Yo estoy drogado y no me mando la parte para hacer arte otros se drogan más A mí me gusta darle a la coca y siempre es poca, yo quiero más Amigos míos, tráiganme un trapo que alguna puta me acuchilló Quiso afanarme en mi polverita, la muy maldita se me hortibó Entre las piñas tiré la vela, con mala suerte cayó sobre el colchón Cacé la bolsa y salí de raje y aquí el esteraje invito yo Esta es mi vida, tomo droga a montones y así el huiscardo pasa como un avión Y si transpiro y estoy inquieto, no es un secreto, soy un gordo drogón Tomen compadre, tomen que es gratis, a mi viejita le gasté la jubilación Bendí su cama y su dentadura, pero esta es pura, vamos denle al sifón Esta es mi vida ¿Qué pasó? ¿Te emocionaste? ¿Te emocionaste? No se puede creer, la verdad, yo lo estoy cantando y digo, por ahí voy a poner quilombo yo Es apología, ¿eh? Es bolsa la llevaba La verdad es que mol colchón y salió corriendo en vez de rescatar a la chica que estaba al lado de él La chica lo cortó No, él salió corriendo No, 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 no se dice nada, no se sabe si murió, esto pasó hace cuatro Pero le clavó un puñal, negro La chica lo cortó La mina lo cortó Él estaba, había tomado tanto que ni se daba cuenta, estaba acuchillado Claro, pero no se olvidó la bolsa por más que había... No, él cazó la bolsa y salió corriendo Pero tomaba de la mala Pero ¿cómo termina este tema? No, de la mala No, 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 ya, tomen compadre, tomen que es gratis A mi viejita le gasté la jubilación Vendí su cama y su dentadura Pero esta es pura, vamos, dele al sifón Esta es mi vida, tomo droga a montones Y así el huijaldo pasa como un avión Y si transpiro y estoy inquieto No es un secreto, soy un gordo dragón